navideño durante la navidad en todos los vídeos que recibes todo mundo te desea que si la paz que si el amor que si los pajaritos que si el no sé qué y esto y aquello y lo otro pues al carajo basta de mariqueras yo te deseo con todo mi corazón relaciones sexuales increíbles orgasmos inolvidables sexo infartante que trabajes la mitad y te paguen el triple parrandas con los amigos que te saques la lotería te compres un carro último modelo que viajes que jode estrenes una linda casa y sobre todo que sigas siendo tan del carajo como siempre lo has sido conmigo tanto en las buenas como en las malas porque alguien como tú nunca sobra siempre falta aunque sea sólo cuando hay caña de por medio ahora si no mandas este vídeo a 5.700 personas en los próximos 32 segundos pues qué crees no va a pasar un coño ya déjate de pendejadas pero si lo mandas tus amigos pensarán este cabrón como que no hace un coño que se pone a mandar vídeos pendejos pero después de mentarte la madre sonreirán y sabrán cuánto los valoras ya sabes en esta navidad besa a tantos como puedas pero ten cuidado no vayan a creer que eres maricón rompete el corazón y después rompeselo a alguien no seas espajuro enamorate date en la madre y dale a la madre de otro y que goces una bola y dale a la madre 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 y Gracias.